Kilo y medio de manitas de puerco Ay papá, a quien le gusta la manita de puerco Ahorita van a ver Tres dientes de ajo Media cebolla Dos hojitas de laurel Y le vamos a echar una cucharada sopera de salida Así nomás Y las vamos a poner a cocer Por unos 50 a una hora Después de que hierven Bien tapaditas de agua 15 chiles guajío Abranlos, que no les de flojera Y hay que lavarlos, bien enjuagaditos Se andan fijando en una poquita pimienta más Pero no lavan bien los chiles Acuérdense que tienen humedad, tienen hongo Tienen agua adentro Echamos los 15 chiles guajío o california Lavaditos Tres dientes de ajo Un pedazo de cebolla Y le vamos a echar un litro de agua Los vamos a poner a cocer ahorita Bien cocidos Después de una hora veinte Miren ya están Miren nomás se le va rápido Ya están cociditas Hay que sacarle esto Ahora vamos a echar el chile con la cebolla Y todo lo que cocimos El agua va a ser para darle el grueso que queremos Una cucharada cafecera De pimienta Una de cilantro en bolita Media de comino Y le vamos a echar Una de orégano El orégano y el ajo Dan una y media Porque dan un sabor especial Y le van a echar un toquecito de cilantro fresco también Y el caldito ya saben Es para ir dando el grueso Vámonos periquito Ponemos aceite a calentar Puedes usar manteca Y le vamos a echar una cebolla Y tres dientes de ajo Ya que le dicen ahí Ahí mismo le van a ir poniendo Las manitas De puerco Miren ya Escurriditas Y todo Que se van guisando con todo el ajo Y todo ahí Con las cebollitas Para que queden bien su crin line Son algunas Ya que se hayan guisado el ajo Las cebollas Se hayan dorado poquitas Las manitas de puerco Le vamos a echar la mitad De los nopales que cocimos Para ensalada de nopales ¿Se acuerdan? Miren Y le vamos a poner una guisadita Ahí tranquilo En las meñaditas Ya que se nos guisaron un poquito Los nopales Le vamos a echar el chile Colorado Licuado Miren Yo no le echo harina No le echo maseca No le echo nada Para que le echan maseca Y luego le van a encuagar Al licuador con agua Mejor que una miserable Estárbenle todo ahí Y le van a poner La sal Aquí al gusto Ya que el chile no le pusimos Así Bastante Para que se hagan sabrosas Y lo vamos a incorporar Y que se nos va guisando El chilito ahí Le perdí unos 10 15 minutos Que el chile Se guise Para que se les incorpore Bien a la Miren hijo Miren hijo Mira Así van Debería de carico Bien guisadita ahorita Miren Después de 15 minutos Que ya se guiso el chilito ahí Que ya está hirviendo Miren Hay que apagarlo Y probarlo ¿Quieren mirar una? De nuevo Vámonos Vámonos ¿Vas a querer bueno? Sí Estas son unas manitas de puerco Con chile colorado Y nopales Aquí te tienes que ensuciar Para poder comer rico Estas cosas El que sabe Sabe de que estamos hablando No le eches más seca Al chile colorado Y media licuadora de agua Para lavar el licuador Para que mejor le eches más seca Vas a desabrir Vas a todo Vamos a probarlo Una tortita Una tortita ¿De qué va? De maíz ¿De maíz palomero? Sí Te tienes que ensuciar Vivo está Lindo ¿Verdad? Estaba Crystal ¿No? No 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 Gracias.